Bueno, pues nosotros, yo soy neuróloga del Vallebrón, yo voy a hablar aquí sobre cefaleas. Hemos desarrollado una web que se llama Mi dolor de cabeza. Os voy a explicar de qué va esto. Porque es importante estudiar migraña. Porque es muy prevalente y porque nos cuesta a todos mucho dinero. Además, es muy discapacitante. Está considerada la séptima enfermedad más discapacitante del mundo. ¿Cómo se encuentran los pacientes con migraña? Se encuentran desatendidos, frustrados, se sienten impotentes y muy estresados. ¿Y qué preguntas nos hacen? ¿Cómo se siente el paciente? El paciente se siente y hace este tipo de preguntas. ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué me pasa a mí y no a otras personas? ¿Por qué me duele aquí, justo aquí, detrás del ojo? ¿O por qué me pasa ahora, en el momento que menos quiero que me pasen? Así que todos nosotros, en general, como seres humanos, estamos todo el rato intentando hacer algoritmos de predicción que nos protejan y nos mantengan en la supervivencia. Y el paciente esto lo intenta hacer, o nuestros pacientes, intentando predecir los ataques. Y siempre buscan aquello que desencadena el ataque. Aquellos que son controlables y de los que no son controlables. Contestando a las preguntas un poco, antes de entrar en sí, en lo que hemos hecho en nuestra web, para que veáis un poco en qué nivel está hoy en día la cefalea, pues ya hemos intentado empezar a contestar a las preguntas de los pacientes de diferentes maneras. ¿Por qué a mí se contesta con estudios de genética? Y tenemos algunas respuestas que van relacionadas con cómo se regula en la sinapsis, esto es cómo se regula el funcionamiento cerebral, cómo se regula el crecimiento axonal, ya, o sea, lo que se llama la migración axonal, la homoestasis del glutamato y algunos otros mecanismos, por ejemplo, canales que regulan la temperatura a nivel cerebral. El concepto principal es que tanto los genes como todo el funcionamiento cerebral condiciona un cerebro que lo llamamos el cerebro migrañoso. Y este cerebro migrañoso tiene un funcionamiento que es diferente de los cerebros no migrañosos. Como característica principal, este cerebro no se adapta al cambio. Imaginemos que aquí al lado hubiese un taladro. Bueno, aquí hay mucho ruido ahora mismo, ¿no? Me lo estáis oyendo todos. Pues un cerebro no migrañoso no puede dejar de oír ese ruido. Bueno, creo que nosotros tampoco porque el volumen ahora es muy alto. Pero en general, si hubiese un ruido de fondo, un cerebro normal, entre comillas, no migrañoso, es capaz de eliminar ese ruido y un cerebro migrañoso constantemente oye el ruido. Esto hace que si los estímulos son varios, por ejemplo, el ruido, la luz, etcétera, el sistema se sature y se resetea con un ataque de migraña. Y así es como un poco funciona. Y es estas cosas, lo llamamos una disritmia talamocortical a nivel un poco más técnico, pero son estas cosas lo que nos ha llevado un poco a crear la web que os estamos contando. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos con que los pacientes no sabían lo que les estaba pasando. Y entonces, a partir de una disfunción, comprendemos cómo funciona una parte del cerebro y nos permite educar mejor a la gente. La gente que tiene migraña o que quiere saber mejor cómo funciona su cerebro tiene que entender algo que es muy difícil de entender de una manera más clara. Entonces, ¿qué es mi dolor de cabeza? Mi dolor de cabeza tiene una misión clara que es de iniciativa privada con apoyo de, en nuestro caso, el Hospital Vallebrón, que es donde trabajo. Y lo que intenta es informar, ser un agora precisamente, o sea, ser el centro de información para todos aquellos interesados en dolor de cabeza. Es decir, pacientes, familiares, médicos, la industria farmacéutica, un poco lo que pretende ser este congreso. Entonces, ¿cuáles serían los tres ejes de acción dentro de esta web? Pues, por un lado, intentamos concienciar y divulgar información. Por otro lado, sirve como herramienta de comunicación, de interfaz entre el paciente y el médico. Y por otro lado, también sirve para intentar contactar a la industria farmacéutica con la realidad del paciente. Está hecho de forma, llamémosle, moderna, colaborativa, con varios médicos que han ayudado a aportar la información, con aportación de pacientes. Es decir, intentamos un poco que sea una wiki cefaleas, que todo el mundo, si quiere, pueda colaborar. Y además, siempre, siempre, realmente, la intención principal de esta web es concienciar sobre el sufrimiento y el problema que tienen los pacientes. Es decir, que tanto como hacemos también en nuestro hospital, el paciente viene primero y, en este caso, también, para nosotros, la persona que tiene migraña o cefaleas es la principal. ¿Y qué cosas veréis? Si entráis en nuestra web, veréis que hay información general sobre todos los tipos de cefalea. Incluso hay encuestas en cada página que pone aquí al lado la encuesta que está asociada al tema o al temario que se está tratando y que nos ayudan un poco a ver la información que ya tiene el paciente previa alguna vez o podemos decidir y cambiar las encuestas para intentar ir viendo cómo la gente que entra va aprendiendo incluso sobre la web. Hay información interactiva a través de blogs, lo que comentaba de las encuestas, que aquí sale. Incluso la encuesta tiene gracia porque salen porcentajes de la gente que ha ido participando antes. Tiene una zona privada, tanto para pacientes como para profesionales, en la que el paciente monitoriza su vida de salud, con especial interés en los dolores de cabeza, donde puede hacer calendarios, donde puede hacer escalas de salud y puede hacer su seguimiento y compartirlo con el médico que le lleva. Así que está todo un poco mejor recogido. El poner esta herramienta de comunicación entre el médico y el paciente salió de la necesidad que yo tenía como médico para comunicarme con mis pacientes. Necesitaba que los pacientes me ayudaran a hacer investigación, me ayudaran a cuidarse ellos mismos y empoderarlos para que tuvieran su manera de controlar sus cefaleas. Así que como veis en la zona privada pues hay calendarios que marcan los días de cefalea, los días que toman medicación analgésica, para nosotros eso es muy importante, y los días de discapacidad. Además pueden hacer un calendario sobre el tratamiento preventivo, que es el tratamiento diario que toman todos los días y mes a mes pueden ir viendo si ese tratamiento les va bien o no. Por ejemplo, me han introducido un nuevo tratamiento, ¿me va bien o no? Pues entonces contestas cuatro o cinco preguntas y te salen colores. Es muy visual, es muy fácil, intuitiva y en principio ayuda también mucho al médico a hacer un buen seguimiento del paciente. Y enseña al paciente qué cosas son las importantes que el médico va a buscar. Al médico le van a interesar los días, al médico le van a interesar los días de medicación. Ah, pues vale, ya lo entiendo. Y con esto pues aprende más y entiende mejor qué es lo que hay que hacer. Por otro lado, como decía, hay escalas de tu estado de salud, ¿cómo me encuentro? ¿Estoy discapacitado por mi dolor de cabeza o no? Y siguen también con cambios que sabéis, no sé si alguno de vosotros tiene dolor de cabeza, que son muy importantes en la migraña, como la menstruación o el sueño. Y te preguntan sobre este tipo de cosas con escalas también. Tienes un diario personal, es decir, es tu zona, es tu zona, ya vemos la interacción contigo mismo y con el médico en relación a tu enfermedad. Además, genera hojas de visita al médico, con un resumen de cómo han ido los últimos meses, también es muy gráfico, en color, en el que ves claramente cómo vas evolucionando a lo largo del último, por ejemplo, año. La otra cosa que yo creo que intenta hacer la web un poco es enseñar a los médicos, es decir, la cefalea es una enfermedad muy prevalente, o sea, la cefalea de tensión tiene todo el mundo un poco de vez en cuando. La migraña incluso, que es un tipo de dolor de cabeza, lo tiene el 12% de la población y no todo el mundo va al médico y si van al médico suelen acudir a muchos tipos de médicos, incluso, por ejemplo, médicos de atención primaria, cirujanos maxilofaciales porque me duele un poco, pues la mandíbula, van a todo tipo de médicos y la mayoría de médicos no saben nada o muy poco sobre dolores de cabeza y esto también está pensado para que los médicos aprendan sobre la cefalea en general. Y tienen su área también. En la entrada de la web, si lo vais a ver, tiene un color diferente y pueden entrar allá y la información es mucho más profesional. O sea, hay un área de información divulgativa y hay un área de información profesional y no tiene nada que ver, donde en un lado hay guías terapéuticas de tratamiento de la cefalea en urgencias, etcétera, y en el otro, pues hay explicaciones de cómo tratar mi dolor de cabeza, que es mucho más la versión paciente. Pues un poco lo que decías, luego puedes invitar a tu médico a que comparta la información contigo, lo de las comorbilidades y simplemente para tener ya una visión final de cómo está funcionando esta web, que os hagáis una idea, que por ejemplo, pues en un mes, esto lo saqué ayer de Google Activity, esto se saca, te da la información internet, pues se abrieron 34.000 sesiones, más o menos lo utilizaron 22.000 usuarios con unas 73.000 páginas que se han ido viendo. Es cierto que las sesiones son la mayoría cortas, pero no significa que luego haya gente que se quede más. Y tiene un bounce rate que se llama, que esto es que la gente entre o se vaya de la página, relativamente razonable. Lo bueno de esta web actualmente es que sí que hay alguna web en inglés, no son iguales, solamente normalmente tienen algo de información, pero no generan o no tienen herramientas de comunicación con el paciente, pero lo bueno es que el español es la segunda lengua más hablada del mundo, o la tercera, no sé si después del chino. Y esto nos estamos dando cuenta porque además tiene el aval de la Sociedad Americana de Cefaleas, o sea, nos han dado el aval para informar a pacientes en castellano y lo utilizan tanto en Estados Unidos como en toda Sudamérica, aunque es lógico que, porque lo estamos utilizando los médicos españoles, la mayoría de personas que entran dentro de la web vienen pues de España. Ahora la idea es un poco cambiarlo, un poco también, o sea, ampliarlo al inglés. Lo que nos falta, el siguiente paso para nosotros, que lo veréis al final y a cabo, es que la mayoría de gente entra en la web desde un móvil. Entonces necesitaríamos desarrollar una app que nos permitiera al menos la herramienta, no para la información, que eso es mucha información, pero sí para la herramienta de contacto de los calendarios que tienen con el paciente y ese será pues el siguiente paso que vamos a hacer. Y luego tiene unos 25.000 seguidores de Facebook y también tiene su cuenta Twitter. En principio, pues para que os hagáis una idea, una noticia me pongo a mí misma para que la gente luego diga que no utiliza a otra persona, pero pues una noticia que fue un artículo que salió en la prensa, para que os hagáis una idea, lo han alcanzado o lo han visto 90.000 personas. O sea, que al final hoy en día no podemos estar exentos de no estar en las redes sociales. Y ya creo que os he ido diciendo lo que vamos a hacer en el futuro, que es hacer una web mucho más web responsive, o sea, que se adapte mejor al móvil con una app y probablemente intentar usar incluso la web para realizar lo que se llama Patient Outcome Research, que es comparar estrategias de tratamiento, pero con información que nos aporten los pacientes. Es un tipo de investigación de forma de ver, llamémosle las estrategias terapéuticas, diferente, bastante innovador y utilizaremos la web para esto. Gracias por vuestra atención.